Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 Por fin ha arrancado la Vuelta Ciclista España 2020 Aquí tenéis nuestra simulación, como habéis visto en la miniatura El protagonista es el ecuatoriano Richard Carapaz de Ineos Y este es un poco el repaso por todas las etapas que vamos a utilizar Evidentemente la Vuelta no está licenciada en Tour de France 2020 en el juego Y hay que utilizar etapas parecidas Aquí, bueno, pues si lo queréis hacer vosotros en casa Aquí las tenéis todas, pausad el vídeo Y las vais buscando entre las diferentes que hay en las competiciones Son estos todos los nombres, sabéis que son 18 etapas Tenemos una crono y vamos a intentar ya asaltar la castellana El paseo de la castellana de Madrid con el ecuatoriano Richard Carapaz He puesto muy rápido, eso sí, espero no haberme equivocado Todas las plantillas, todos los equipos tienen a los participantes en la Vuelta Y ahora vamos a buscar a Ineos, vamos a buscar a Richard Carapaz Para comenzar con él esta ronda española Durante todos estos días, ya sabéis que se, bueno, se solapa en el final del Giro El principio de la Vuelta Aquí tenéis el perfil real a la derecha de la primera etapa Una etapa complicada además de simular Porque yo pensaba a lo mejor no iba a haber una tan parecida Con un puerto de primera justo antes del final Ahí un par de kilómetros llanos después Y en concreto esta etapa pues es muy parecida Media montaña con varios puertos de primera Y ahí con ese puerto de primera a unos cuantos kilómetros Dos, tres kilómetros del final Va a ser un final muy parecido al de la etapa real Ya sabéis que Primoz Roglic, el actual campeón de la Vuelta a España Ha vuelto a ganar en esta primera etapa Y ya se ha vestido de rojo Carapaz ha estado en el grupo de los mejores Por aquí vamos a ir parando ya Cuando nos quedan, bueno, pues esas subidas Puerto de segunda, puerto de primera Recordad que para simular la Vuelta a España Y cualquier ronda ciclista de tres semanas que no esté en el juego Lo que hay que fijarse sobre todo es en los últimos 20, 25 kilómetros Los puertos que hay, el tipo de llegada Si es llana o no Por eso, bueno, pues está pillado ahí Tenemos a Amador y a Bambarle saliendo a los ataques Ya he puesto sobre todo a Bambarle desde el principio de la etapa A que saliera a los ataques Para intentar acumular kilómetros Para la clasificación de la combatividad También para que se metiera en el sprint intermedio Así que bueno, pues ya tenemos a uno de nuestros rodadores Para intentar asaltar esas dos clasificaciones Y también, bueno, pues a Andrea y Amador Que lo tenemos ahí un poco de lugar teniente También vamos a hablar de lugar teniente a Chris Froome Que bueno, pues evidentemente Esa dupla, Chris Froome, Richard Carapaz Era una de las grandes, ¿no? De este Tour de Francia Y bueno, pues ya habéis visto en la primera etapa Que Chris Froome se ha quedado en el penúltimo puerto incluso Luego no ha conseguido volver Ha conseguido conectar durante un momento Se ha vuelto a quedar O sea, bueno, es verdad que Chris Froome Pues parece que O ha sido un muy mal día para él Por ser el primero O bueno, pues el liderazgo de Carapaz Está bastante claro Y a ver si al menos puede trabajar para él O intentar ganar alguna etapa Chris Froome Pero es verdad que ya parece Que no está para vueltas de tres semanas Veremos el año que viene Con su fichaje por Israel Si puede hacer algo o no Pero yo lo veo bastante complicado Es duro ver a un ciclista Que ha sido tan grande, ¿no? Que se ha descolgado en el penúltimo puerto Y sobre todo teniendo en cuenta eso Que es la primera etapa De la Vuelta a España Ya sabéis que es una Vuelta a España reducida Con 18 etapas Y va a tener 21 como siempre Empezando en Holanda Pero los temas de la pandemia Coronavirus Han hecho que las autoridades holandesas Bueno, pues declinaran Llegar allí el principio de la vuelta Han rechazado Que se montara allí todo el dispositivo Y bueno, pues ha habido una reorganización Con 18 etapas Lo que ha sido ha sido quitar Esas tres primeras que había en Holanda Luego había evidentemente Viaje en avión Hasta esta etapa primera Que es entre Irún y Eibar Con ese puerto de primera Solo dos kilómetros de la meta Y así se va a desarrollar esta Vuelta a España Nosotros con el ecuatoriano Richard Carapaz Estamos en la zona alta del pelotón He puesto, por cierto, a Frum A protegerme A ver si sube Y a ver si a nosotros nos responde No como hoy En esta primera etapa de la Vuelta Así, bueno Pues otras cosas importantes En el grupo Es verdad que Tanto Ineos como Jumbo Bisma Han querido llevar la iniciativa Han endurecido el ritmo Y en el grupo final Pues se ha quedado Carapaz Se ha quedado Primo Roglic Que ha sido el vencedor de etapa Con un tirón importantísimo Justo cuando se llegaba Al último kilómetro de la etapa Un tirón que ha sido imposible De llevar por los demás Cuidado Sale Dumoulin Sale Roglic Sale Marsoulet A ver Diez kilómetros Quieren acelerar el ritmo En esta cota de segunda categoría Y bueno Ha llegado Esteban Chávez También con los mejores Carthy de Education First Y bueno Thibaut Pinot Que está participando en esta etapa Se ha quedado Incluso antes Yo creo que Froome En el penúltimo puerto Está muy mal Timo Pinot de forma este año Ah pues mira Ya que estoy aquí Me va a pasar No quería esforzarme mucho Digo Si me lo regalan Me llevo el puerto de segunda Pero bueno No quería sinceramente Sprintar Parecía que es bueno Estar en la parte alta Del pelotón valía Pero resulta que no A ver Como vamos de protecciones Chris Froome Se ha quitado Ahí la protección No sé muy bien por qué Ahora ha sido con el tirón A Carapaz Eso es Y pues no sé si repartir Geles azules Yo creo que está todo Hombre Quizás Aquí A los compañeros A ver si le podemos poner a atacar Para que se vuelva a sumar Burf Y que nos intente también Arropar de alguna manera Bueno Vamos en el pelotón Y eso Temas importantes Antes por cierto En el vídeo del giro Se me ha olvidado decir Que Fernando Gaviria Ha dado positivo por coronavirus Por segunda vez Y es una cosa extrañísima Tiene pinta de ser una reinfección De las pocas Que ha habido De momento conocidas Y confirmadas en el mundo Dio positivo en marzo Y acaba de dar otra vez positivo En octubre O sea Tiene pinta de reinfección De coronavirus Esperamos que esté bien Está con Apenas sin síntomas Eso sí me alegro Pero bueno Eso se me ha olvidado antes Comentarlo en el vídeo del giro Es que hoy es el tercer vídeo Que subo ya O sea Perdonadme si cometo algún error Si voy muy deprisa Si no se me entiende No sé Porque es que ya Pues aún le pasan factura Estas cosas Son muchas horas grabando Y editando vídeos Y tal Y puede haber cualquier fallo Vale Repartimos geles azules Aquí para toda la vasca Estamos a solo 5,1 kilómetros Del final Estamos en el final De la etapa Por cierto En la etapa real de la vuelta Se me olvidaba también Comentar que se ha caído Daniel Cinepe Martínez El colombiano Education First Parece que luego Se ha reintegrado Aunque se ha descolgado En el último puerto Pero bueno Espero que pueda tomar la salida Mañana Ha habido un par de abandonos Que no han sido él De momento A la hora Yo estoy grabando este vídeo Así que bueno Una etapa con mucha lluvia Final duro Una etapa problemática Que se lo pregunten a Froome Voy a rueda de Froome Precisamente Aquí el grupo con Valverde Que se ha descolgado Del grupo final también Incluso antes Marc Soule De Movistar Qué pena Marc Soule A ver si puede Retomar Estar con los mejores Vamos a ver Daniel Martín Uno de los grandes favoritos Con Primo Roglic Aquí también En esta rampa De primera categoría Voy bastante bien de energía Estoy recuperando Gel azul Estoy incluso aguantando el ritmo Porque es verdad que No es un final en alto Al ser la primera etapa Quizás pueda aguantar Con el grupo de cabeza Y no Meter el control de esfuerzo Yo creo que no va a hacer falta Porque me queda toda la barra azul Todavía Y sí Quedan solo 3,5 km No va a hacer falta en esta etapa Va a meter el control de esfuerzo Porque aunque ellos vayan fuerte Yo también puedo ir muy fuerte Veis que voy al 90 100% Ya casi no me queda barra azul Pero vamos en la parte alta Del pelotón Satin Wellens Aquí también Y os recuerdo Bueno pues que están aquí Pino, Roglic Todos los participantes En la vuelta Vamos a ver Vamos a intentar un tirón Que quedan 2 km Por tanto para la cima Queda menos de 1 Yo creo Sí, 800 metros Vamos a intentar Coronar en primer lugar Gasto el gel azul No, el rojo Está tirando el rojo Bueno, sí, el rojo Vamos a gastar el rojo Mi intención era gastar el azul Pero mejor vamos a gastar el rojo Para continuar con el tirón Antes de la cima Acabamos de abrir un poquito De poco 12 segundos a Primo Roglic Al resto de favoritos Y estamos a 2 km del final Y estamos a 2 km del final Vamos a ver Cómo gestionamos esta zona Que es una zona llana Ahí veo Precisamente El último kilómetro Roglic acaba de salir A nuestra estela 10 segunditos de ventaja Tenemos ahora mismo Vamos Vamos a terminar Vamos a ganar la etapa Esta primera y etapa inaugural De esta vuelta Tercera persona Sí, sí, tenemos hueco Creo que tenemos hueco Para celebrar incluso Ahí me sale Sí, me sale Victoria para Carapaz Bueno Tirón De autoridad Ahí del ecuatoriano Richard Carapaz En la última ascensión Era un poco complicado De calcular Porque claro Como no era final el alto Todavía quedaban Un par de kilómetros llanos Y ahí pensaba Que a lo mejor Me iban a echar mano Pero no Ha estado bien Ha estado bien Y por tanto Bueno Mayot rojo Mayot por cierto De la vuelta Que sí que es el Mayot oficial Los del Giro Son simplemente del color Estos sí son los Mayots Con los patrocinadores Oficiales de la vuelta Como veis ahí Aunque me da la impresión De que pone vuelta 18 En el Mayot Creo que sí Pero bueno Son los Mayots oficiales De la vuelta Con el patrocinador principal Carrefour Que tenía el rojo Este tiene el Fertiberio Escoda Escoda es el rojo El verde perdón De la regularidad Este es el Mayot de la montaña Que no sé si es el de Fertiberia O ese es el de El de El blanco El de los jóvenes Este es el Si es el de la montaña Lulares azules De loterías Y apuestas del estado Por eso como salen los patrocinadores Pues vemos que es el Mayot oficial Del público Eso está muy bien Unipublic también Forma parte de ASO De la empresa de la vuelta Y por eso también Pues tienen estos Mayots Licenciados Enric Mas Líder de los jóvenes Tiempos Carapaz Pinot Guillermo Martín Guillermo Martín 3 segundos 6 segundos Y 6 segundos Mira Roglic No se ha metido En las bonificaciones Lo cual está muy bien Empezamos con el Mayot rojo Segundo Tibo Pinot Tercero Guillermo Martín Primo Roglic Machacar el botón Me gusta Y suscribiros al canal Próximamente Más vuelta Más giro Y veremos que pasa con Líder Pro Hasta la próxima Pasadlo bien Másicios Más Más